Ok, bueno, la madre de ti, guacho, dice Ya, esto va así, mira, dice Guachina, rapía, yo te enseño, me dijeron con quien competía y al toque me agarró sueño La verdad, ni siquiera te las pienso, ni siquiera te digo nada, te vas al descenso Sos una mierda, una mierda, un carita Sos gordo y no tenés bicicleta Si no serías más flaco, gordo carita ¿Querés competir conmigo? Te dividen dos dietas Esta es la verdad completa El gordo quiere una milanesa y no es esta forma de rafiar Es hexagonal ¿Querés competir conmigo, gordito artificial? Yo soy un fuego artificial No se ganar, dibuja, lo hace especial Yo, yo cruzo el tiempo Oh, aplauso, sí Ok, aplauso para el Genaro, para el Genas Por aquí a Chalo y Chalo Con 40 segundos La mano arriba, loco, para el pibe Estamos acá en Maquena, otro disco, otro grita Yo, 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 me llamo Chalo Mucho gusto, vengo a presentarme Le agarró sueño porque su sueño es ganarme Hey, que haces las frases ¿Querés hacer las cosas sin lo incapaces? Vos sos una mona, un bebé compás El pájaro vuelo es lo que quiere, el árbol muere, no te nace Oh, 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 oh A su casa, papá Yo si yo se va, ya encima nunca lo va Dice que es de Red Bull pero no tiene presencia Hablaría de su talento, rudo de su existencia Yau, yau, para la raza Frita de flow, duro y de tipa de plaza Para los giles que nunca avanzan Vamos a tomar, se cae de la terraza ¡Tiempo! ¡Aplauso para Chalo! ¡Oye, ok! Vamos a la vuelta, guacho, no quédense la gente Vamos a la vuelta, amigo Chalo, 40 segundos Chalo, queda, queda, chalo Yau Habla de rap, pero no seas leve En el mar desierta está quien la bebe Y quien la rema Quiere ser el estilo de esto de la plebe Y se debe a que rapias van hasta en sus temas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Habla de competencia De que tiene la excelencia De su vacío, de toda su presencia Recundo, pues, y solo pasar vergüenza ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Nos revemos La plaza gana De juega en este juego Chau, hasta luego ¡Eh! Ya nos vemos Porque una chimpista no juega contra el juego ¡Sí! Chau, guachis Que de nada Más te lima Más te lima Más te lima Más te lima Ey, solamente Vos podés contarlo Yo tengo el flow Y sé muy bien cómo usarlo ¡Tiempo! ¡Chalo, aplauso! Ok, los que quieran 40 segundos De la vuelta ¡Qué, qué, qué! ¡Oh! La mano sigo, guacho ¡Vean! Chalo, los que quieran ¡Sí! ¡Ya! Ok, va, 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 va Dice el genio Genaro que me campeando Sabe que lo hace apur Me dice de cosas dichas siempre Y de la red pur Eso no es el ser cebado Me dice el dicho Que son conocidos El gordo es preparado Yo te lo digo Porque no lo he estudiado Lo he visto Y ya en la ficha Le he sacado Y habré pasado Porque si hablo de futuro Vos los brothers No lo estás presenciando Parado Genaro Entra en el corte Rápea viola Y lo hace siempre Pote, pote Ganar de la repulsa No presa en presa Yo rapeo acá Y me destaco a la cabeza Es una mierda ¿Qué mierda que es esa? Quiere rapear contigo Borgo Con deje Con paraza Y en feta ¡Tiempo! ¡Aplazo! ¡Aplazo! ¡Se te ve la teta! ¡Sí! ¡Aplazo para el Jera! ¡Loco!